Música Hay personas dotadas del raro y precioso carisma, talento, gracia particular de interesarse por otras personas hasta el punto de regalarles a esos otros su tiempo, que es el recurso más escaso e imposible de recuperar de regalarles o prestarles al menos parte de sus bienes su genuino afecto su lealtad su fidelidad su compañía haciéndose incluso partícipe de sus alegrías sus tristezas sus bienes su destino sin pertenecer al núcleo familiar todo lo que describí es lógico y en cierta manera exigible de alguien que por lazos de sangre pertenece a tu familia pero estoy hablando de una categoría de personas que no son de tu familia y que tampoco están vinculados a ti por un lazo o una obligación de carácter profesional porque también tu médico tu enfermera o enfermero la persona que se encarga de cuidar tu casa preparar la comida lavar tu ropa la persona que te transporta a ti o a tus hijos la persona que desempeña oficios vinculados con tu hogar como la jardinería o la electricidad o la plomería esas personas te dan su tiempo te atienden cuidan de tus intereses pero por una obligación profesional y es a cambio de una justa retribución hay finalmente situaciones en que esa cercanía ese afecto y ese compartir con otro el propio tiempo el propio patrimonio olvidarse del interés propio del trabajo propio para concentrarse exclusivamente en uno se da por un tercer vínculo el vínculo de la urgente necesidad es un deber un imperativo moral por ejemplo el detenerse ante una persona que acaba de ser víctima de un accidente automovilístico sobre todo en la autopista lejos de los grandes centros urbanos es un imperativo moral detenerse ante una persona que acaba de sufrir un infarto cardíaco o de ver a una persona tirada en las calles sin que nadie lo auxilie ojo no solo es un imperativo moral hay numerosos países en que existe una obligación jurídica y está reglamentada en los códigos penales si en el código penal de Chile por ejemplo es un delito falta un delito de entidad y penalidad menor pero delito al fin el que una persona que se encuentra con otra que está en grave peligro de vida en un lugar desierto y que pudiendo hacerse cargo de ella y atenderla sin grave perjuicio propio no lo hace y pasa de largo si alguien sorprende a esa persona pasando de largo ante alguien que requería urgentemente tu auxilio esa persona cometió un delito falta en muchos países se llama la cláusula o el delito del buen samaritano porque es precisamente la figura bíblica que ha sido recogida en los códigos normativos de las penalidades y de los delitos pero de la persona que estoy hablando no está en ninguna de esas tres categorías no pertenece a tu núcleo familiar no está ligada a ti con un vínculo profesional y no se acerca a ti solo en razón de una muy episodica urgente necesidad bueno ya me adivinan estoy hablando de la figura noble preciosa y por eso es casa del amigo amigo ¿por qué digo así amigo? porque la filología la etimología ustedes se habrán dado cuenta de mi especial cariño e interés por los idiomas por el origen el sentido de las palabras me dediqué a estudiar la filología y la etimología de la palabra amigo y tal como usted adivina tiene que ver con amor viene en español en italiano en francés en latín en inglés en alemán viene del griego de una palabra filo de un verbo filen que significa amar pero los diccionarios griegos dicen que ese verbo y su correspondiente sustantivo designan el amor benévolo el amor del que quiere el bien del otro el amor placentero el amor deleitable el amor del beso del abrazo gratuito fiel permanente absolutamente desinteresado después explicaré por qué me extendí tanto en esto es el mismo verbo filen que utiliza el evangelio de san juan en el episodio maravilloso del reproche entre comillas que jesús ya resucitado le hace a pedro la primera vez que habla con él a solas después de que pedro con juramento lo negara tres veces en la noche del jueves santo cuando jesús le pregunta a pedro pedro tú me amas utiliza una o dos veces el verbo filen es decir el amor de benevolencia el amor de la amistad más pura más desinteresada más noble más divina que simplemente humana miren la riqueza del término amigo sí tal como sonaba como tú lo presentías tenía que ver con el amor pero un amor que es más que humano un amor que es propiamente divino de ese amor hablan las sagradas escrituras cuando nos narran por ejemplo la profunda y la noble amistad que unía al futuro rey David con el hijo del rey Saúl que se llamaba Jonathan Jonathan y David entrelazaron una amistad noble una amistad humanamente difícil de comprender porque David después que venció a Goliat despertó la envidia del rey Saúl Saúl sintió temor de que David con su popularidad amenazara destronarlo y varias veces intentó matar o hacer matar a David y su hijo Jonathan lo sabía y se lo advertía a su gran amigo David los dos estaban unidos por una amistad entrañable afectiva y efectiva tan profunda fue esta amistad que algunos que lo echan todo a perder porque lo ven todo de una manera pecaminosa han querido ver en la amistad de David con Jonathan una amistad de connotación homosexual no hay nada de eso profunda nobilísima amistad en razón de la cual cuando David recibió la noticia de la muerte de Jonathan lloró desconsoladamente como se llora al amigo como lloró Jesús también presintiendo la ruina de Jerusalén o ante la tumba de su gran amigo Lázaro era amigo Lázaro de Jesús y Jesús era amigo de Lázaro tu amigo está enfermo le mandan a decir sus hermanas que profundas que hermosas son las amistades de Jesús y el mismo Jesús en el capítulo 15 de San Juan se dirige a sus apóstoles después de la salida de Judas un dato no menor cuando Judas ya había salido a perfeccionar su traición Jesús se dirige a los otros y les dice saben ustedes son mis amigos ya no los llamaré siervos los llamaré amigos porque ustedes hacen lo que yo les digo y porque son amigos míos yo les contaré todas las cosas que mi padre me ha dicho para que se las transmita a ustedes claro alguien dirá es muy fácil llamar amigo a una persona que hace todo lo que yo le mando o todo lo que yo espero de ella pero ¿qué es lo que Jesús les mandó a sus discípulos? ¿qué es lo que Jesús esperaba a sus discípulos? eso mismo que se amaran entrañablemente entre ellos que fueran amigos entre sí tal como Jesús los llamaba a ellos amigos y qué es lo que Jesús tenía que decirle a sus amigos de parte del padre eso mismo que se amaran entrañablemente tal como Jesús los amó aclaradas estas cosas Jesús terminó de perfeccionar la definición del amigo no hay amor más grande que el dar la vida por el amigo en eso se prueba final definitiva decisivamente la amistad en que uno está dispuesto a dar la vida por el amigo yo les mencionaba que Judas ya se había ido del cenáculo cuando Jesús los llamó amigos y por qué me importaba decirlo porque en el capítulo 26 de San Mateo en el relato de la pasión en el huerto de los oligos cuando Judas llega a avisar a los soldados de la corte quién era Jesús para que lo aprehendieran y lo llevaran ante el San Edirín les dio como señal aquel a quien yo le dé un beso ese es el que ustedes tienen que arrestar el beso de Judas el beso un signo retroalimentador del amor convertido en el signo de la traición que cosa más horrible que corrupción y degeneración de algo tan hermoso como un beso de verdadero genuino amor y en ese momento cito de nuevo el texto griego Jesús le dice amigo aquí has venido bien sabía Jesús aquí había venido y llama la atención que le dice amigo hasta que uno se mete en el texto griego y ve que no le dice filú o filé amigo le dice etairé amigo etairé etairós en griego significa no exactamente el amigo sino el compañero el socio el seguidor el partidario que no es exactamente lo mismo que el amigo el amigo se caracteriza por la benevolencia es decir porque quiere el bien del otro y quiere el bien del otro en razón del otro el etairós el compañero el socio se interesa por el amigo en razón del propio beneficio la amistad del etairós no es de benevolencia es de concupiscencia el amigo benévolo quiere el bien del amigo por el bien del amigo el otro el compañero el socio el seguidor quiere el bien del amigo porque es de mi propio interés es para mi propio beneficio y en el mismo momento y medida en que el otro deja de servir a mi propio beneficio cortaré la amistad es lo que advierte por lo demás el libro del eclesiástico en el capítulo 6 le recomiendo su atenta lectura eclesiástico capítulo 6 dice donde encontrar un amigo el que lo ha encontrado ha encontrado un tesoro un amigo fiel es un tesoro que no tiene precio y ten cuidado porque no todo el que se dice tu amigo lo es realmente hay quienes se llamarán amigos tuyos cuando tú estés floreciente cuando seas feliz y rico pero en cuanto te vean sumido en la desgracia te abandonarán y te dejarán solo en tu abatimiento cuídate de esos falsos amigos un amigo fiel es un tesoro y no tiene precio es una bendición de Dios quien mejor ha definido lo que es un amigo es para variar Aristóteles cuatro siglos antes de Cristo lo hace muy brevemente en un libro de él que se llama ética a Nicómaco es decir un libro de ética dedicado a Nicómaco en muy pocas palabras describe este raro esta rara figura de la amistad en términos tan magistrales que santo Tomás de Aquino el príncipe de la teología católica tomó literalmente las cinco atribuciones que Aristóteles hace de la amistad para construir sobre ellas toda la teología de la gracia y toda la teología de la caridad cristiana por eso les pido especial atención sobre las atribuciones o calidades que cualifican la amistad dice Aristóteles el amigo quiere que su amigo exista primera atribución ahora yo te digo yo interpreto yo te invito quieres tener amigos búscalo tú no esperes que el amigo te caiga del cielo toma tú la iniciativa quieres que tu amigo exista bueno hazlo real ponlo tú en la existencia no te contente con esas típicas fiestas de fin de año con un amigo invisible el amigo tiene que ser visible tiene que tener nombre rostro tiene que ser cercano quieres que tu amigo exista anda a buscarlo anda a buscarlo ponlo tú en la existencia real no esperes que tu amigo como el maná te caiga del cielo es tan profunda esta primera cualidad del amigo que el amigo quiere que su amigo exista y que por eso lo pone en la existencia que sobre esta primera premisa se construyó la que a mi juicio es la más conmovedora definición del amor no recuerdo quién es su autor pero da lo mismo dice amar implica negarse a aceptar siquiera la posibilidad de que el universo y la historia sigan transcurriendo sin la presencia y existencia del ser amado necesito repetirla es negar negarse a aceptar que el mundo y la historia sigan transcurriendo en ausencia del ser amado que el ser amado ya no esté bueno esto es precisamente lo que hizo Dios contigo y lo hizo también conmigo lo revela San Pablo antes de la creación del mundo Dios ya te había pensado y te había destinado a que seas santo e inmaculado en su presencia es decir Dios quiso tu existencia tú no podías existir si Dios no hubiera querido que tú existas y aplicando la definición de Aristóteles en su primera premisa Dios jamás imaginó el mundo y la historia sin ti tanto vales tú a los ojos de Dios que Dios nunca imaginó el mundo y el transcurso de la historia sin tu existencia sin tu presencia sin tu vigencia Dios se niega a aceptar un mundo en que no estés tú como protagonista no como víctima el amigo quiere que el amigo exista segundo el amigo quiere el bien del amigo ya hice la diferencia entre el philein el amor del amigo de benevolencia y el etairos o etairé que es el compañero el que toma de tu amistad lo que le conviene a su propio interés lo que redunda en su propio beneficio y te descarta en cuanto tú comienzas a ser una molesta y gravosa carga para él eso se llama amor de concupiscencia que es la calidad más baja del amor el amigo quiere tu bien pero además trabaja por tu bien es decir no se contenta con la fácil y alambicada retórica de te quiero mucho te quiero mucho eres precioso eres preciosa tú eres lo máximo sí sabe decirte palabras cariñosas hay que decir palabras cariñosas que transmitan un afecto genuino pero del amor afectivo hay que pasar al amor de las obras al amor efectivo tu amigo siempre trabajará por ti trabajará de múltiples maneras cuando te vea sin vehículo te prestará el suyo cuando te vea sin celular te prestará el suyo cuando te vea escaso de efectivo te prestará su tarjeta cuando estés enfermo te visitará al hospital sin esperar que tú lo llames porque el amigo fiel es como la sangre que corre presta a la herida sin esperar que la llamen así dice el verso el amigo fiel es como la sangre que corre presta a la herida sin esperar que la llamen así es el amigo fiel te facilitará dinero cuando tú no lo tienes te visitará en la cárcel cuando estés sometido a un proceso penal el amigo no te abandonará nunca y ojo cuando digo trabaja por ti no me refiero solamente a esos trabajos de índole material cuando por ejemplo tu amigo te dice oye yo sé que estás muy atribulado te prometo que voy a rezar por ti preciosa promesa una persona que te promete rezar por ti y que efectivamente ora por ti se ha convertido en tu abogado en tu intercesor y esa oración que tu amigo hace por ti tiene un valor adicional es una oración de caridad no es como la que tú haces por ti mismo que es oración de necesidad la del amigo que reza por ti es una oración de pura caridad y por eso esa oración vale doble y cuando tu amigo te escucha regalándote su tiempo apagando su celular dejando de mirar el reloj diciéndole a la secretaria que no le pase llamadas ni visitas está trabajando por ti porque escuchar también es un oficio divino escúchanos señor te rogamos dígame si no es un oficio divino y cuando tu amigo te da a petición tuya un consejo y cuando tu amigo te impone sin que tú se lo pidas una corrección una especie de tratamiento shock una delicada palmada aquí en la mejilla para que reacciones para que salgas de tu sopor de tu letargo de la estupidez en que estás embarcado está haciendo un trabajo divino está trabajando por ti y cuando te consuelan tu aflicción está trabajando por ti y cuando te enseña algo que tú no sabías está trabajando por ti y cuando te perdona un desaguisado que tú le hiciste a él está trabajando por ti estas son las maneras que tiene un amigo de trabajar por el amigo el amigo además conversa la palabra conversar en latín viene del verbo versari que significa encontrarse y el con significa encontrarse con otro para eso son los amigos en eso se manifiesta de eso se enriquece y se nutre la amistad en la conversación por eso los amigos tienen que verse tienen que verse cara a cara yo sé que ayuda mucho el chatear el whatsappear si puedo usar ese barbarismo comunicarse por teléfono por mail pero es indispensable el verse cara a cara el comer juntos el reírse juntos el abrazarse el darse la mano el despedirse como se debe uno despedir hasta la vista es decir hasta que mis ojos te vean conversar gratamente el solo encontrarse con un amigo el solo contarle brevemente a un amigo lo que a uno le pesa le atribula lo acongoja o lo preocupa ya es el comienzo de la mejor y más gratuita de las terapias y finalmente el amigo comparte solidariamente contigo sus bienes y tu destino si tú estás triste él se entristece contigo si a ti te falta algo él te suplementa lo que a ti te falta los alemanes tienen un proverbio tan lindo dice la alegría cuando se comparte con un amigo se multiplica por dos el dolor cuando se comparte con el amigo se divide por dos estamos de acuerdo en que el amigo es un tesoro que no tiene precio Cristo también es tu amigo y cada amigo tuyo es una presencia de Cristo cuida la amistad es una de las más poderosas razones para amar la vida con un tesoro